Bueno, Claudio Sorzán González para la Villa Deportiva del XCB, como siempre con la difusión del rugby. ¿Victoria en intermedia? ¿Las sensaciones aplastando a Catamarca? Sí, fue un partido lindo, o sea, mucho calor, muy pesado, propicio para ellos, porque ellos están acostumbrados a jugar con este calor, pero bueno, ganamos. Tratamos de plantear el juego, cosa que no salió porque estamos muy desordenados y ansiosos por jugar y todos quieren tener la pelota, pero bueno, ganamos por 47 puntos o un poquito más. ¿Cuál es la expectativa para el resto del regional del centro? Y el resto del regional es seguir trabajando como un solo equipo, como se está trabajando, plantear superior, y ir viendo lo mejor de cada equipo, como lo están planteando los entrenadores. ¿Hay potencial, hay futuro para luchar por el cupo, por la plaza, el Super 9, temporada 2019? Sí, sí, eso es lo que queremos hacer, es el objetivo, quedarnos en el Super 8 y no jugar más este campeonato, pero por eso tenemos que tener gente nueva, jóvenes, los chicos que suben, y seguir aguantando como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Lo ves bien al club en materia institucional, en materia deportiva, el hockey está luchando por el ascenso, el rugby está arriba? El hockey se lo ve muy bien, o sea, se ve mucha gente trabajando, aunadamente en el tema rugby, deportivamente estamos bien, infantil estamos bien, los juveniles están trabajando muy bien, tenemos un problemita en la M14 y en la M19 nada más, pero cosas que se pueden solucionar. Y arriba estamos muy contenidos por parte del club, por parte de la comisión directiva del club, y bueno, es trabajar, seguir trabajando. Amigos, gracias como siempre. No, gracias a vos.